La Iglesia Católica comienza con el miércoles de ceniza, el tiempo litúrgico de la cuaresma, en el que durante 40 días y a través de la vivencia del ayuno, la oración y la limosna, los fieles se preparan para la Semana Santa, en la que se actualizan los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Muy importante, no solamente para los católicos, sino para los no católicos, porque la Iglesia hoy recuerda una verdad irrefutable, que todos vamos a morir y que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, ahí no hay excepción ninguna. Entonces creo que solamente nosotros como católicos somos esta voz en el mundo de la verdad. Y segundo, para nosotros los católicos, por supuesto, es un tiempo muy importante porque es un retiro espiritual prolongado, no solamente para encontrarnos con Dios, sino para encontrarnos con nosotros mismos, con la familia. Hacemos actos de penitencia, practicamos el viacruce y muchas cosas, actos piadosos que nos ayudan a estar en paz con Dios, que el mundo necesita, nadie puede vivir sin Dios. Monseñor Silvio José Fonseca, vicario de la familia de la arquidiócesis de Managua, explicó el significado de la imposición de la cruz de ceniza. Bueno, es un símbolo bíblico, se vestían de salal, se vestían de ceniza porque era para hacer penitencia. Entonces la Iglesia católica ha tomado estas figuras bíblicas para decirnos físicamente o realmente que eso somos, que somos ceniza, pero que siempre existimos. Porque cuando una persona muere, es cierto, te queman, te van a cremar, pero están tus restos, las cenizas siempre están allí porque cambian de estado, pero estamos destinados para la eternidad. Dura 40 días, también son figuras bíblicas. Recordemos los años del pueblo de Israel en el desierto, también los 40 días de Jesús en el desierto. Todos estos sirven, que significan mucho tiempo, pues no es un número matemático, pero sí un largo tiempo dedicado a la oración y a la penitencia. Después viene Pascua, es la fiesta de nuestra liberación, es una fiesta importante para los judíos, igual para los cristianos, ¿no? Porque recuerden ustedes que los judíos celebraban la liberación de la esclavitud de los egipcios, y nosotros celebramos, los cristianos, la liberación de nuestros pecados, de todo pecado, cualquier atadura, no hay excepción ninguna. Por eso es una fiesta de libertades, una fiesta donde los hijos de Dios regresamos al paraíso terrenal. Finalmente, el religioso hizo énfasis en que el Papa Francisco ha insistido siempre tomar en cuenta la oración, penitencias y actos de caridad en este tiempo de cuaresma. Para Noticias 12, Luisa Centeno.